Con serenata y un detalle muy especial, los guardianes de la salud, así como se hacen denominar ellos, son personas que han llegado a Barranca Bermeja con el objetivo de llevar alegrías y festividad para un reconocimiento a ese personal que a pesar de la pandemia estuvo presente día y noche a los pacientes con COVID-19. Estamos realizando este tipo de actividades con el objetivo de homenajear a los profesionales de salud. Porque han trabajado arduamente durante lo que ha sido el COVID-19 durante estos dos años. Entonces la idea es celebrar, apoyar, incentivar a estas personas que siempre han estado ahí, a pesar de que a veces no son reconocidas, estas personas siempre están ahí, están de primera línea. Entonces es eso, se trata de eso, de incentivar, de homenajear a los profesionales de salud. Y pues nada más que decirle muchas gracias a los profesionales de salud. Enfermeros, médicos, farmacéuticos, entre otros, expresaron que han tenido que trabajar arduamente por este virus mortal para todos los ciudadanos. Han sido unos tiempos muy difíciles, tiempos de lágrimas, de tristeza, pero poco a poco hemos salido adelante. Gracias a que contamos con un buen equipo, como somos los médicos, las auxiliares, las jefes, el personal del aseo también hace un gran papel. Los de mantenimiento, somos lo que tenemos como las puertas de este hospital siempre abiertas a todo público. Muy contenta, agradecidísima, no lo esperábamos, nos llena el alma. Además han venido haciendo otras actividades y poco a poco todo el estrés que llevamos acumulado, pues se ha ido disminuyendo gracias a todas estas actividades que han venido preparándonos. De allí agradecieron a los guardianes de la salud por la sorpresa que han tenido con ellos, ya que son espacios que ayudan a generar pausas activas y de recreación durante la jornada. Pues nos ha sido una grata sorpresa, ya que pues como hemos pasado por momentos difíciles enfrentando el COVID-19, pues nos ha parecido una excelente dinámica, nos despejamos de tanto el día a día que cada día se enfrentamos y pues ha sido excelente, gracias a Dios, pues a Dar Salud por la sorpresa. Esta actividad se llevó a cabo por la Federación de Empresarios y Trabajadores FED a los afiliados de sus asociados Dar Salud, ASPE Médica y Gestión Integral para resaltar la labor de todo el personal del hospital durante todo este tiempo de pandemia. ¡Gracias!